Veamos cómo hacerlo. Para ello basta con acceder a su cuenta bancaria TDI después de que haga clic en esta opción de explorar cuentas. Después de eso abra la cuenta para la que usted está buscando para encontrar el número de ruta. Después de que usted podría encontrar la opción del resumen debajo de su sección de la cuenta y de esta manera allí usted podría encontrar la opción de la información directa del depósito. Simplemente seleccionelo y después de que usted sería capaz de encontrar el número de ruta y esta es la forma de encontrarlo. Espero que este vídeo fue útil asegúrese de golpear que como botón y también suscribirse a nuestro canal para más vídeos útiles.